hola hoy vamos a trabajar en este honda civic 2008 octava generación que tiene roto el protector de la palanca de cambios de marcha este auto es de transmisión automática para cambiar el protector debemos retirar primero el pomo o perilla de la palanca retirando estos tornillos ubicados a cada lado del pomo procedemos a retirar cuidadosamente el pomo y el protector dañado este es el nuevo protector y podemos ver en la imagen el número de parte genuina de honda con que podemos ordenarlo vamos entonces a instalar el nuevo protector y posteriormente vamos a colocar el pomo o perilla de la palanca en su lugar comprobamos la funcionalidad de la palanca y aprovechamos para limpiar el resto de las el área de esta manera terminamos este sencillo proyecto espero que este vídeo les haya gustado y les sea de utilidad muchas gracias por ver nuestro canal